Patricia es chofer de entrega de paquetería en el área de Tracy, dice que recibió una llamada que la dejó pensativa. Me dijeron que si yo era Patricia Ventura y le digo si soy yo, y me dijo, le estamos llamando porque dio positivo a la prueba del COVID-19, y le dije, pero yo nunca he ido a hacerme la prueba, y me dijo, y con eso se corgó la llamada y me mandaron como al buzón, y me dijo, si quiero hablar con un operador, marque el número 2, y marque el número 2, pero la llamada se terminó. Algo que la preocupa. Sí, porque yo dije, pues, es raro que hayan agarrado mi número de teléfono y mi nombre. De acuerdo con las autoridades de salud del condado de Stanislaus, se han dado cuenta de que varias personas se encuentran en la misma situación en la región. Si usted recibió un aviso que resultó positivo del coronavirus y no se ha hecho la prueba, lo queremos saber. Hemos asignado a un representante del Departamento de Salud Pública para investigar estos reportes. Y hasta el momento no se sabe si se trata de un fraude para robarle la identidad a las personas que son contactadas, o si se trata de un error de las agencias encargadas de hacer las pruebas de COVID-19. Lo importante es que usted denuncie ante las autoridades de salud de su condado. Puede ser que es una estafa. Nunca dé su información personal por teléfono sin saber con quién está hablando. El condado jamás le pedirá su número de seguro social o información sobre su cuenta de banco. Además, no llame a ningún teléfono que le envíen una de estas cartas o le dejen como recado en su teléfono. Recuerde que el número 2-1-1 es un número de información nacional en donde le pueden dar consejos sobre qué hacer si recibe una de estas cartas o llamadas. En Ripen, Alejandra Quezada, Noticiero Telemundo Cali.